Hola familia de ENTERTAIN, yo soy Agustín de Lagos y esto es Número 1. Mi sneaker Número 1, Valenciaga. Libro Número 2, 1984 de George Orwell. Mi app Número 1, Spotify for Artists. Buenísimo. Manitos así. Mi sticker Número 1, es uno de Selena Gomez que está como riendo y llorando a la vez. Atleta Número 1, Chrissy Wellington, Iron Man. Snack Número 1, Reese's Cups. Music video Número 1, de Dua Lipa de las Lancostas. Es increíble. Álbum Número 1, está difícil pero creo que voy a tener que ir con John Mayer, Continuum. Videojuego Número 1, sería Warzone. Querida Número 1, Tom Collins. Consejero Número 1, Luis Jiménez. Color Número 1, negro. Comida Venezolana Número 1, sería Panada de Cazón de Margarita. Serie Número 1, sería Chernobyl. Lugar para vacacionar Número 1, Hawaii. Big Island es carísimo pero es buenísimo. Se come increíble, hay actividades. O sea, no terminas nunca de hacer las actividades. Andrés Lazo, Luis Jiménez, Nacho Redondo, César Elster y Carlos Sardi. Número 1. Lazo, Luis Jiménez. Y a nivel de discrimination. En el momento en la ciudad de Cazón de Margarita. Estar el gobierno en Número 1. Estar el gobierno en Número 2, ahora que viví en Número 1. T�pan Páñones. Gracias.